hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la paridad de funciones cuando es par cuando es impar y cuando no es ni par ni par y además cómo es el tema de la gráfica viste porque las paridades presenta simetría empezamos con la función que sea par dale como habrá visto una función es par cuando f de menos x está lo mismo que f de x o sea dicho de esta manera así es cuando f de menos x me da exactamente lo mismo que f de y esto significa que la función sea par y cuando la función es par es simétrica con respecto al eje de las ordenadas con el eje y es simétrica y o sea que vos podés traficar un trazo nada más y el otro lo saca por simetría bueno ahora busquemos quién cumple con esta condición de ser par por supuesto que la primera si yo tengo que f de x es igual a x a la cuarto bueno me pregunto che f de menos x quién es y a la x la cambia por menos x y la llevas a la cuarta claro pero menos x a la cuarta es menos x por menos x por menos x por menos x menos por menos más por menos menos por menos más o sea que toda x a la cuarta pero x a la cuarta quién es f de x ves como partís de aquí y llegas acá esta función es par y por ser par es simétrica con respecto al eje y o sea que vos tomás suponete acá tenemos el eje y el eje x bueno chumimos un poco como es simétrica con respecto al eje chumimos qué pasa de este lado después del otro lado lo sacamos por simetría cuando x es 0 toda 0 cuando x es 1 y la 1 porque 1 a la cuarta es 1 y bueno cuando x es 2 ya 2 a la cuarta 16 lo firmó la mierda pero ahí lo escribo bueno poner entonces cómo sigue la gráfica ves esta vez que acá tenés el 1 bueno ponete el menos 1 del otro lado y marcarte esta misma distancia ves esto es ves esta distancia esta distancia es la misma la gráfica pasa por acá después qué otro punto sacamos este no para este 2 daba 16 bueno para menos 2 que tiene que dar también te tiene que dar 16 para qué para que esta distancia esta distancia sea la misma entonces ahí ya remato por simetría como es la gráfica de esta función es una parábola no bueno pasamos seguimos seguimos vamos a buscar funciones pares nada más después vamos a hacer las impares bueno ah bueno hagamos una cosa si en el trayecto no vamos a buscar las pares nada más vamos a cantar no porque por él te confunde esta función es par no porque si yo hago f de menos x ves si yo hago f de menos x me va a quedar menos x cuadrado bueno eso va a quedar x cuadrado porque es menos x por menos x pero me va a quedar más menos x entonces que nos quedó a ver menos x cuadrado menos x por menos x es x cuadrado y acá más con menos es menos x bueno esto es lo mismo que f de x no no es lo mismo si f de x es x cuadrado más x acá me voy a quedar menos x no es par pasemos a otra busquemos que sea par bueno esta función es par no tampoco porque si yo hago f de menos x acá reemplazo la x por menos x lo enevo al cubo y menos menos x entonces menos x al cubo es menos x cubo porque porque menos x cubo menos x por menos x menos por menos más y por menos menos x por x por x x x el cubo menos x cubo y acá menos con menos más esto es lo mismo que f de x no no es lo mismo porque f de x es x cubo menos x y esto es menos x más x cubo no es lo mismo no es par sigamos vamos a buscar solamente las pares esta función puede ser par y no porque si yo hago f de menos x acá me queda menos x bueno la raíz cúbica de menos x es la raíz cúbica de menos 1 por x al menos 1 lo puedes sacar afuera de la raíz y acá te va a quedar más entonces cuando yo haga f de menos x no queda lo mismo que f de x no no queda evidentemente no ¿por qué? porque si yo hago f de menos x ese menos lo saco porque es cúbica si fuera cuadrado ni hablar pero como es cúbica yo al menos lo saco fuera de la raíz y menos con menos más entonces me va a quedar 1 más la raíz cúbica de x o sea f de menos x y f de x no son iguales bueno acá por supuesto que no f de menos x hagamos f de menos x que es si la función es x cubo es tomar a menos x y elevarlo al cubo bueno esto es menos x por menos x por menos x ¿cuánto te da? menos x al cubo y esto es distinto que f de x o sea que tampoco es par bueno esta me parece que es par a ver vamos a probar si es par vamos a probar si es par tenemos x a la cuarta menos 4x cuadrado entonces si yo hago f de menos x voy a comprobar que me da lo mismo que f de x me va a quedar en lugar de x a la cuarta menos x a la cuarta y acá menos 4 y en lugar de x cuadrado voy a poner menos x al cuadrado ves lo que hago ves que reemplazo la x por menos x y ahora me fico cuánto da menos x a la cuarta acá exponente parte da positivo x cuadrado y acá lo mismo exponente parte da positivo y esto no es igual que f de x y es igual es lo mismo que f de x o sea que f de menos x es lo mismo que f de x y esta función entonces es par al ser par es simétrica con respecto al eje y entonces si vos te vas a plantear una gráfica lo que tienes que asegurarte es de trazar por lo menos un sector y el otro te lo marcas por simetría viste que por ejemplo acá a ver ponele si x vale cero esto da cero ¿no? cero ahí está bueno ¿qué pasa cuando x vale 1? a ver para 1 me queda 1 a la cuarta es 1 menos 1 al cuadrado es 1 menos 4 me da menos 3 para 1 me da menos 3 ¿qué pasa para 2? bueno x a la cuarta sería 2 a la cuarta da 16 menos 4 por 2 al cuadrado 2 al cuadrado es 4 16 menos 4 por 4 16 menos 16 cero da acá viste bueno si vos le da valor 3 esto vas a ver como sigue subiendo valor 4 la cuestión es que la gráfica en este tramo da así entonces yo ahora que tengo que hacer trazar la otra parte de la gráfica pero teniendo en cuenta que sea simétrica con respecto al eje de la c que acá teníamos el 1 ¿no? vamos al menos 1 ¿ves? me tiene que dar este mismo valor para menos 1 me tiene que dar menos 3 claro ¿por qué me tiene que? ¿ves que f de x te da menos 3? bueno f de menos x también te tiene que dar menos 3 ¿eh? porque es par que es lo que está escrito acá ¿ves? f de 1 da menos 3 ¿no? f de menos 1 te tiene que dar lo mismo menos 3 porque es par porque f de menos x da lo mismo que f de x bueno sigamos acá para menos 2 tendrá que dar 0 de nuevo igual que acá de todas maneras lo que yo estoy viendo es esto ¿ves? la distancia que hay de aquí a aquí tiene que ser la misma que de aquí a aquí entonces la gráfica es muy sencilla fijate cuando la dibujes toma cualquier valor por ejemplo este para 3 esta distancia tiene que ser igual si acá tenés el menos 3 para que borroca si acá tenés el menos 3 esta distancia tiene que ser igual que esta entonces el menos 3 está por acá qué sé yo ahí está ahí me salió esta distancia acá tenés el 3 ¿no? esta distancia igual a esta distancia o sea que el eje y es el eje de simetría de la gráfica ¿por qué? porque es par y ahí se nos acabaron las funciones pares vamos a la función impar después vos revisalo ya viste la explicación como es o sea vos reemplazás la x por menos x o sea obtenés f de menos x ¿cómo? y a la x la reemplazás por menos x y si te fijás si da exactamente igual que f de x es par y si es par es simétrico con respecto al eje y bueno vamos a la función impar ¿te parece? dale dejame borrar las que eran pares que era esta fue par esta fue par y para de contar fueron las únicas dos pares bueno ya viste como es la función impar vos hacés f de menos x y te tiene que dar menos f de x te tiene que dar f de x pero cambiadita toda de signo gente linda es simétrica presenta una simetría rotacional al origen ¿qué quiere decir esto? rotacional al origen acuérdate decirle a tu profe profe si es impar es simétrica es rotacional respecto del origen ¿qué quiere decir eso? que si vos tomás la gráfica y la rotas 180 grados la hacés girar 180 te da la misma te da igual la gráfica bueno cuestión de práctica será vamos a ver si esta función es impar ya par no era dijimos bueno a ver yo hago f de menos x ya habíamos visto que no era par si no es par ni impar listo la tachamos esto va a ser menos x al cuadrado más menos x bueno esto es signo negativo componente par te da positivo y acá más con menos menos gente linda esto no es igual que f de x pero tampoco es menos f de x porque menos f de x ¿cómo sería? menos x cuadrado menos x y acá no quedó eso esta función no es ni impar ni impar así que ni merece que la hagamos gráfica por no presentar paridad a ver esta sería impar vamos a ver dijimos que impar lo acabo de borrar me corrijo f de menos x tiene que darme menos f de x para que sea impar y de esa manera cuando vos haces la gráfica y la rotas 180 grados te queda igual bueno a ver f de menos x sería así acá queda x al cubo queda menos x al cubo y menos menos x bueno entonces vamos a ver si se impar está en 0 que se yo exponente negativo exponente impar base negativa da negativo ¿no? cuando vos tenés un negativo elevado a un exponente par te queda positivo así que si imparte que sigue quedando negativo menos x cubo y acá menos con menos más más x bueno esto fijate f de x es positivo x cubo negativo x si vos tenés este negativo y este positivo quiere decir que esto es lo mismo que menos f de x por lo tanto esta función es impar bueno como es impar bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar aunque sea un tramo a ojo eh no te creas que tampoco va a tomar tantos valores para esta función por ejemplo si x es 0 0 ¿no? si x vale 1 también da 0 para 1 también da 0 ¿no? porque fijate 1 al cubo 1 con el menos menos 1 más 1 es 0 bueno entonces esta gráfica y después claro a medida que x va aumentando si vos le da valor 2 3 4 sigue creciendo esto ¿no? y bueno fíjate a ver por ejemplo a ver cómo sería eh ¿dónde lo tenemos la función? acá acá eh fíjate si x vale 2 a 2 al cubo 8 8 menos 2 es 6 ¿no? para 2 para 2 te va a dar 6 por ahí qué sé yo bueno la cuestión entonces es que esta gráfica viene así ¿verdad? ahora vos tenés que ser fijate ahora que sea eh simétrica rotacional con respecto a lo mismo entonces que fíjate ¿hasta dónde bajó esto? cuando x valía 1 ¿hasta dónde bajó? bueno dijimos que 1 al cubo es 1 menos 1 es 0 acá teníamos el 1 ¿eh? acá ¿qué tenemos? 0,5 ponerme en la mitad 0,5 bueno que te dé lo que este te va a quedar sería 0,5 al cubo no sé si tengo una calculadora en mano sino a ver para ver si tengo una calculadora acá en mano sería así 0,5 lo elevo al cubo a ver para 0,5 estoy medio bruto con la calculadora 0,5 al cubo ahí está y luego tengo menos 0,5 bueno 0,5 esto me da menos 0,375 menos 0,375 ahora vamos a la otra parte acordate que si yo doy vuelta a esto te tiene que dar igual o sea que para menos 0,5 este punto te va a dar acá arriba te va a dar acá esta misma distancia te va a dar acá ¿ves? bueno entonces viene ahí la gráfica ¿no? y después cuando vale menos 1 de nuevo da 0 porque bueno obviamente menos 1 al cubo es menos 1 y acá menos menos 1 me da más 1 1 menos 1 es 0 entonces vos fijate una cosa ahí está la gráfica si yo esto lo giro 180 grados o sea que esto me queda de este lado y esto me queda de este lado y la gráfica es simétrica rotacional con respecto al eje al origen vos fijate esto acá por ejemplo yo sabía que pasaba por 0 sabía que pasaba por 1 acá para menos para 0,5 me dio menos 0,375 entonces para menos 0,5 ¿qué te tiene que dar? este valor no puede ser cualquiera es 0,375 para menos 1 es 0 claro acá estamos viendo como f de 1 si si yo hago f de menos 1 me da menos f de 1 claro en este caso es 0 para las dos pues viste el 0 no tiene signo ahora si vos haces f de 0,5 acá te lo escribo f de 0,5 ¿a qué es igual? bueno es igual al mismo valor pero cambiado de signo menos f de menos 0,5 ¿ves? que para menos 0,5 te da el mismo valor pero cambiadito de signo acá da negativo acá da positivo por eso es simétrica rotacional respecto del origen si vos la giras a la gráfica te da exactamente igual igualita igualita bueno a ver sigamos con otra esto ya está el impar ya la tacho porque la esta será una función impar a ver voy a calcular f de menos x ¿cómo me queda? el 1 no cambia de signo pero después me queda menos raíz cúbica de menos x ¿no? ahí tengo f de menos x este menos como es un exponente impar una raíz de índice impar lo puedes sacar afuera te queda fuera de la raíz ¿no? te queda 1 menos con menos más más raíz cúbica de x bueno esto es lo mismo que menos f de x no porque menos f de x sería este cambiado de signo y este cambiado de signo se quedaría menos 1 más raíz cúbica y acá queda 1 más raíz cúbica así que no es ni par ni impar ya la vamos borrando y la vamos tachando de nuestro listado esta función es impar vos fijate que si yo hago f de menos x como f de x es x cubo va a ser menos x elevado al cubo claro como el exponente es impar el menos queda queda menos x cubo pero ¿quién es x cubo? x cubo es f de x o sea que me queda menos f de x bueno ahí está f de menos x es menos f de x entonces es impar trazate aunque sea algunos trazos de esta gráfica para 0 da 0 para 1 da 1 porque claro 1 al cubo es 1 para 2 da 8 se va allá arriba y ahí tenemos la gráfica que es así bueno ahora ahora hacete la simetría con respecto aquí fíjate vos para menos 1 que te tiene que dar menos 1 para 2 que te tiene que dar menos 8 de modo que si yo giro 180 grados esto me va a quedar acá arriba y esto me va a quedar acá abajo si lo gira 180 grados por eso es así de simple y de fácil bueno ya tenemos otra función impar al final del video yo te voy a dejar una lista de reproducción que se llama funciones y ahí hay ejemplos de función impar o en general de todos estos secretitos que tienen las funciones función par impar bueno esta no es impar porque fíjate que si yo calculo f de menos x la función es 3x cubo más 2x cuadrado si quiero calcular f de menos x para que sea impar me tiene que dar menos f de x y no me da eso mira 3 por acá en lugar de x pongo menos x esto va al cubo más 2 por menos x y esto va al cuadrado entonces f de menos x a que es igual el signo negativo exponente impar queda negativo menos 3x cubo signo negativo exponente impar me queda positivo 2x cuadrado esto es igual que f de menos x no porque f de menos x sería este negativo y este también negativo claro cambiado los signos los dos no si yo hago menos f de x me cambia este signo este signo este signo si está cambiado pero este sigue siendo el mismo así que no es ni par ni impar esta no presenta paridad y nos quedamos con la última que si es impar y que dice así la función dice f de x igual a x más 1 sobre x y ahí te muestro que es impar para saber si es impar vamos a calcular f de menos x que es reemplazar las x por menos x o sea que acá en lugar de x vamos a calcular menos x y acá más 1 sobre menos x ahí reemplacé las x por menos x bueno dicho esto acá me queda menos x y acá me queda más con menos menos 1 sobre x bueno si vos fijate tenés menos acá y menos acá o sea que te queda así menos abrí paréntesis y te queda la x positiva y el 1 sobre x positivo no porque este menos afecta a los dos términos cambiando el signo a los dos así que esto es lo mismo que esto pero ¿quién es este? f de x o sea que acá nos quedó menos f de x confirmando que la función era impar esta función habría que hacerla pequeña unos mil de tablas de valores viste que se yo ojo porque en esta función x no puede valer 0 porque 1 sobre 0 no existe lo que quiere decir que en 0 hay una asíntota vertical bueno si vos no sé tomás algunos valores tomá para 1 para 2 para 3 por ejemplo para 1 te queda 1 dividido 1 1 más 1 2 para 1 da 2 1 2 ahí para 2 ¿cuánto da para 2? a ver acá x es 2 y acá te queda 1 sobre 2 que es un medio 0,5 o sea que 2 más 0,5 es 2,5 o sea que acá está el 3 acá nos queda así para 2 nos queda 2,5 bueno acordate acordate lo que te dije que tenés acá en esta función la asíntota vertical en 0 o sea que la gráfica indefectiblemente tiene este mango más, mango menos tiene ese formato en la gráfica entonces ¿qué pasa? este valor por ejemplo para menos 1 ¿qué tenés que tener? este 2 cambiadito de signo por acá menos 2 ¿se entiende? bueno para 2 para 2 daba este 2,5 bueno para menos 2 ¿qué va a dar? menos 2,5 va a dar menos 2,5 no estoy usando muy buena escala así que no hagan en este sentido mucho caso viene así la gráfica y así de modo tal de que si vos girás estos 180 grados este dibujo es este y este es este mostrando que es simétrica rotacional al origen gente linda y les dejo la lista de reproducción terminamos, no sé les dejo la lista de reproducción de funciones espero haber sido claro espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo video chau 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 un saludo chau me 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 Gracias.